Tu primera novela es Mi pequeña traviesa. Exactamente. Que además tú sales de protagonista, o sea, estaba cañón. Tú eras la traviesa, ¿no? Héctor Soberón era el galán. Sí. Ahí se dieron tu primer... O sea, ahí dice tu primer beso de telenovela. Sí, mi primer beso normal. O sea... O sea, nunca habías dado ni beso... Un beso así, no. ¿Tenías cuántos años? Tenía 16 años. Ok. Él era mucho más grande, ¿no? 32. Ok. 16 años tú, 32 él, los protagonistas, tal. Se dan el beso. ¿Cómo fue ese beso? Pues fíjate que estábamos en Cozumel grabando lo que es la salida de la novela. En una... Era en una parte del mar súper bonito. Era como azul, azul, azul. Y yo traía un vestido como azul brilloso, ¿no? Como de sirena. Entonces, nos teníamos que meter al mar y salir. Y hasta que nos sumergimos y salimos, ahí fue el primer beso. Ok. Entonces, de repente, lo único que sí me acuerdo fue que yo me le quedé viendo y le dije, así son los besos de novela. Porque tienes que entender que yo a los 16 años, pues todos mis novios eran de cartitas. Y más que mi mamá, a mí me tuvo a los 16 años. Ok. Entonces, a mí me tenían súper cuidado. Ok. Entonces, ¿no habías dado un beso así? Nunca. O sea, ¿y ese beso fue de lengua? Pues sí, se ve en la novela. Ah, ok. Se ve, o sea... Y lo peor del caso... Pero normalmente en las novelas no hay lengua, ¿no? Pues es que eso ya me enteré después. Entonces, tú le preguntas, oye, ¿así son los besos? ¿Y qué te contesta? Él me dice, sí, pero cuando... Sí, pero solo cuando la persona te gusta. Y yo así... O sea, ahí te estaba diciendo inmediatamente, me gustas. ¿Qué sentís? ¿Qué pensaste tú? Pues era Héctor Soberón, ¿no? O sea, te lo dijiste... Se me hacía muy guapo, claro, por supuesto. Y ahí ya tenías como... Bueno, pues estabas muy chiquita, pero ya decías como... O sea, eso te despertó más bien la química como de... No, pues fue así como, órale, o sea, ¿qué está pasando? Porque no nada más fue eso, sino fue el dejar mi vida en Acapulco, dejar mi escuela, mis amigos, mi núcleo y venirme a trabajar. Claro, y además tenías 16 años, o sea, al final ya... Sí, cuando hice tarea vieja ya tenía 16, porque a mí me descubren teniendo 15, pero cumplo 16 en lo que me vengo de Acapulco a México. Ok. Y en lo que pasa de que estudio, ya Valentín no está en la empresa, me mandan a ver a Pedro Damián, Pedro Damián me dice, ¿quieres ser mi traviesa? Yo le digo que sí. Este... Pero espérame, cuando te dijo, ¿quieres ser mi traviesa no dijiste ¿de qué estamos hablando? No me van a llevar de atrás a ver, ven a ver estos cachorritos que tengo aquí atrás, ¿no? Y luego además la gente decía que en esa época televisión así como de... Obvio no, porque mi mamá me tenía súper instruida, amenazadísima y todo. Cuando te dice, quiero ser mi traviesa, cuando te dice, quiero que seas mi traviesa, ¿ya sabías lo que era traviesa o no? Iba entrando a la oficina, íbamos entrando y me dice, había como un póster, así. Y decía, traviesa. Y había como el organigrama de casi todos los personajes. Y nada más, los cuatro principales estaban como tapados, ¿no? Ya todos los demás ya estaban. Entonces cuando él me recibe y me dice, hola, chamaca, ¿cómo estás? Yo le doy la mano, hola, lo saludo. Me hago para atrás y veo el póster atrás de él. Y entonces me dice, ¿quieres ser mi traviesa? Entonces yo vi el póster y cuando me dijo eso, dije, órale, pues sí. ¿Y él cambió tu foto? No, mi foto estaba tapada. Ah, ¿y te la destapó? Efectivamente. Y entonces ya me enseñó todo y a los 10, 15 minutos de eso, de que platiqué con él, entra Héctor a la puerta de la oficina. Y luego también entró Mariana Semoane, Mauricio Islas y así. Entonces yo decía, o sea, yo a todos ellos los veía, las novelas. Claro, sí, eran los artistas y tú eras muy chiquita. Acapulqueña. Y yo veía todas, todas las novelas, en verdad. O sea, yo me chuté muchachitas y me encantaban muchachitas. Y Héctor apareció en muchachitas de salvavidas. Oye, bueno, entonces me regreso al momento, entonces el beso, tal, tal. Oye, tú preguntas, oye, ¿así son los besos? Pues cuando alguien te interesa, sí. ¿Cómo se empiezan a enamorar? Fíjate que él iba y venía porque hacía una obra de teatro. Él llegó conmigo y me dijo, quiero que pienses muy bien las cosas. Yo quiero que tú seas mi novia, ¿no? Yo quiero que tú seas mía. Y cuando regrese, quiero una respuesta. Y yo, así. Entonces él se fue a su obra de teatro. Y pues yo, cuatro o cinco días, estaba súper nerviosa, no podía decir nada. Cuando regresó, pues obviamente me buscó. Pero ahí no pensaste 16 años, 32. Sí, sí, pensé. Claro que pensé. Porque además, a ver, fíjate la connotación. Mi mamá me tuvo a los 16. Eso quiere decir que mi mamá es un año o meses más chiquita que Héctor. Claro, tiene la edad de tu mamá. Así es. Ok. Entonces para mí era prohibidísimo. Ok. Llega y te dice, este, ¿qué pensaste? Sí, me dice qué pensé. Y pues yo, obviamente, le dije, pues es que tienes la edad de mi mamá. O sea, yo estoy recién llegada, todo esto. Pero pues lo veía a diario. Hacíamos cosas increíbles. Subíamos al puente de Campo Marte y sacaban langosta y cenas y bailábamos. O sea, una historia de amor en la novela que estaba escrita divina. Y pues. Se estaba haciendo igual. Estaba surgiendo al mismo tiempo. Este, en mi corazón, algo que nunca había vivido. Claro. Algo que nunca había experimentado. Nunca una persona más grande que yo se había interesado en mí. Nunca había salido en la tele. Nunca había hecho una novela. Nunca muchas cosas. Nunca, nunca, nunca. O sea, ahí sí fue la novela del nunca, 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 en general. Y después de eso, ¿ese día se dieron un beso ya fuera de pantalla o no? Ese día no, ese día no. Pero más adelante, en pocos días. Lo que pasa es que teníamos convivencia diaria. Entonces, la verdad, un día fue como muy lindo y puso como un picnic. Yo me escapé y fuimos a cenar. Cuando él puso el picnic este, estuvimos platicando porque quería que yo le dijera la respuesta de lo que él me había preguntado. Había momentos que era muy lindo, muy detallista conmigo, fuera de cámara. Pero pues yo no los compartía con nadie. Me los quedaba para mí, los guardaba para mí. De hecho, nunca lo había compartido con nadie hasta el día de hoy. Ok, gracias. Muchas gracias. Y entonces, bueno, esa noche fue el primer beso. Eh, no. ¿No? No. Ok. Te digo algo. Así que, ¿qué te puedo decir? Que yo veía mis escenas y que casi todas las escenas nos besábamos. Ok. Entonces, pues yo me quedaba con eso. O sea, no pedía un beso extra fuera de cámara. ¿Cuándo fue el primer beso? Ya quiero saber cuándo fue el primer beso. Pues es que no sé. No sé, no te acuerdas del primer beso, porque ya eran tantos. Exactamente. Ok. O sea, al final, después de ese primer beso, llegó un momento y después de lo que él me dijo, para mí ya no existía el fuera o dentro de cámaras. Qué bonita respuesta. Sí, claro. O sea, se fundió todo eso. Así es. ¿Cuándo te enamoraste? Pues yo creo que desde el primer beso. O sea, porque de verdad, nadie me había besado así, Jordi. O sea, ¿qué te digo? Ok. ¿Qué te dicen tus papás cuando se enteran que andas con alguien 16 años? No, no, es que tardaron un ratote en enterarse. O sea, sí, la verdad, yo. ¿Cómo se enteraron? ¿Les dijiste? ¿Lo vieron? Llegó un momento que Héctor tuvo que pedir permiso para ser mi novio, porque así era en mi casa. Y pues eso nos tuvo padre, porque nadie estaba de acuerdo. ¿Fue a tu casa aquí en Acapulco o en dónde? No, en México. ¿Y cómo fue ese día? Muy tenso. Este, sobre todo porque yo era la niña de mi abuelo. Bueno, lo soy hasta el día de hoy. Ninguno de mis maridos, ni novios, ni nada están aprobados. A mi abuelo ninguno le gusta. Ok. Llega ese día a la casa, entra, lo siente en la sala, en la cocina, están comiendo quesadillas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos comiendo y de hecho, pues yo fui yo la que lo llevó. Y pues mis abuelos, la verdad, siempre me apoyaron en todo. En ese momento fue un momento incómodo, no pasó nada. Pero ya después que él se fue, sí me dijeron, estás loca. O sea, digo, no con esas palabras, ¿verdad? Pero me dijeron, no, o sea, no hay forma. Pero pues, por más que yo quería, tenía que ver al hombre diario. Claro. ¿Y siguió? Y por más que yo dijera que no, pues él era persistente. Claro. ¿Qué hacía? No, pues sí, ¿y ya estabas enamorada? Sí, la verdad, sí.